Sabes mejor que nadie Ya no es como antes Lo que dieron tus padres Los ríos y montes Los antiguos bosques Recorriendo por los valles Van bailando voces Antiguas tradiciones La, 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 la Hacemos nuestras armas La, 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 la Contra aquellos que amenazan La, 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 la Nuestra tierra amada La, 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 la Que quieren ver quemada La, 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 la Seremos una espada La, 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 la Un sol negro que avanza La, 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 la Ilumina de esperanza La, 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 la 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 La, 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 la Gracias por ver el video.